¡Buenas noches! Soy Lenin Guardado, le presento el resumen de crítica de este martes 31 de octubre del 2023. Para promover la sana convivencia y el deporte entre la niñez y la juventud, nos propusimos construir 5 nuevos domos multiusos, beneficiando a los habitantes de las localidades de Campo de los Limones, Gavilanchico, Cañada del Tabaco, Centispac y Mallorquín en la región de las Haciendas. Con un gobierno honesto, cumplimos. Con nuevos domos deportivos. Palabra empeñada, palabra cumplida. Profesor Eduardo Lugo López, segundo informe de gobierno municipal. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, en encuentro con los medios de comunicación, destacó que Nayarit viene con todo, en salud, turismo, seguridad, justicia, en caminos, en todo. Y para ello, se trabaja en la entidad para prepararla para todo lo que está llegando, gracias al trabajo conjunto con el gobierno federal y con la ciudadanía. Son cuatro los eventos que se llevarán a cabo. Nayarit lo está demostrando ante el mundo de las muchas cosas de lo que es capaz. Y me decían, ¿cómo va a ser el presupuesto? ¿Cuánto vamos a tener de parte de la federación? Mejor cambiémoslo. ¿Cuánto vamos a producir los Nayaritas? Y es el momento en que le apostemos a nuestro estado. La belleza que tiene y lo mucho que se puede hacer. Desde gastronomía, como aquí se mencionó, y diferentes eventos turísticos y eventos deportivos. Entonces, Nayarit es otro. ¿Y es otro por qué? Porque queremos que sea otro. Nayarit viene con todo. Y viene con todo porque tenemos conciencia de lo que tenemos que hacer. Con todo en salud, somos los mejores. Con todo en turismo, somos los mejores. Con todo en seguridad, somos los mejores. Con todo en justicia social, somos los mejores. Con todo el estar rehabilitando caminos, somos los mejores. Porque Nayarit no nació para estarse llorando, lamentando y no actuando. Nayarit es tan grande que podemos nosotros seguirlo explorando. Y al explorarlo, conocerlo. Y al conocerlo, mostrado a México y a México. En representación del gobernador del Estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, la secretaria general de Gobierno, Rocío Ester González García, y el secretario de Administración y Finanzas, Julio César López Ruelas, hicieron entrega del paquete económico 2024 a los legisladores locales que dirige la diputada Alba Cristal Espinosa Peña. Este paquete fiscal será muy similar al ejercido en este 2023, por lo que se prevé que sea muy austero en cuanto a los gastos superfluos, pues la intención del gobierno estatal es seguir con la política de llevar más obras y acciones a quienes verdaderamente lo necesitan. Es decir, se quiere seguir con la justicia social. El municipio de Compostela estará de manteles largos en estos días con motivo del festival Estrellas en el Cielo, a celebrarse este 31 de octubre y 1 de noviembre, anunció la alcaldesa morenista Romina Chang Aguilar. Desde el estado de Tamaulipas fueron trasladados al Penal Federal de Nayarit dos cerreos que son considerados de alta peligrosidad. Lo anterior, en base a una estrategia de seguridad nacional para desarticular de esta manera las concentraciones de estos criminales de un solo grupo criminal en una misma prisión. Esta mañana se registró un accidente en la carretera federal 15 Libre que conduce de Tepic a Mazatlán, poco antes de llegar al pueblo El Jicote, perteneciente al municipio de Tepic. Ahí un tráiler terminó volcado sobre la cinta asfáltica debido a que el chofer circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara acostado. El tráiler iba cargado con puras cajas de galletas, las cuales desaparecieron al llegar por ellas los automovilistas y los vecinos del Jicote. Siguen los asaltos en Tepic. Anoche se registró otro atraco en una tienda de conveniencia que está ubicada en la colonia Lindavista. Hasta ese negocio llegó un sujeto que con un cuchillo de esos conocidos como cebolleros amagó al empleado para despojarlo de 3 mil pesos y un par de teléfonos celulares para después huir con rumbo desconocido. Ya son varios los delitos con este mismo modus operandi. La agencia de investigación criminal de la Fiscalía General de Nayarit sigue avanzando en las investigaciones para dar con los asesinos de un vecino del pueblo de Santa Cruz de Miramar, allá en el municipio de San Blas. Como recordaremos, el pasado domingo fue localizado dentro de su casa, ahí en la sala, un hombre que tenía huellas de violencia en diferentes partes del cuerpo. Con este, ya son cuatro los homicidios que se han registrado en el municipio de San Blas en estas últimas semanas. Con el propósito de brindar mayor seguridad a los ciudadanos que caminan por las calles, se han instalado nuevas luminarias en gran parte del municipio. Y como un hecho histórico, después de muchos años, se iluminó la región de las haciendas, mejorando la calidad de vida de los santiaguenses. Con un gobierno honesto, estamos cumpliendo. Con calles seguras y bien iluminadas. Palabra empeñada, palabra cumplida. Profesor Eduardo Lugo López, segundo informe de gobierno municipal. Recuerde, para más información, consulte nuestro portal de internet. Ahí también podrá encontrar más detalles de las noticias. www.criticadn.mx También en nuestras redes sociales nos va a encontrar como criticadn.mx Visite nuestras páginas. Buenas noches. Que descansen.